el núcleo original salió para todos los linux pero cada rama cada distribución por ejemplo debian opensuse arch cali cada uno de ellos tiene que tomar ese núcleo de linux torvalds y su equipo y adaptarlo porque y ahí viene el eterno problema de la gente que no entiende cómo funciona linux que no entiende que es algo sumamente plural y sumamente diverso yo ya escuché un montón de usuarios sobre todo de mac y de windows es decir linux va a ser un sistema operativo mayoritario a nivel de hogares cuando se definan por uno porque son muchos es muy entreverado es inevitable hablar de ellos acá lo único entreverado es ese tipo de cabeza de gente que no sabe y opina por algo que escuchó por ahí hay muchos que creen que esto merita un debate pero no se metió a a bucear por las aguas nuestras las aguas que yo sí en donde yo sí me meto todos los días nadaré bien nadaré mal pero me meto ahí son cosas de las que se están de alguna manera me parece a mí abusando se está diciendo lo que no es lo que hay que hacer es a veces callarse escuchar a los que saben leer informarse y después opinar acá implementamos las reglas vikingas hachazo al medio de la mesa yo estoy bastante enojado con este tipo de opinión estás enojado sentí que te perjudicaron dada al vuelo y por gente que no es del área es de yo así cuántos linux son bueno sabes por qué son tantos linux porque hay un linux para cada usuario para cada máquina y para cada propósito vos a linux lo podés meter adentro de una licuadora si querés entonces tiene que haber un linux para eso yo no puedo usar un linux común para meterlo adentro de un microondas porque no va a funcionar entonces si quiere un linux para microondas o un linux para un auto para un cohete espacial para una base espacial o para una para un super servidor tengo que ver cuál ese es el tema de que haya tantos linux entonces hay muchos núcleos muchos linux muchas adaptaciones de cosas para cada distribución y cada distribución tiene una filosofía distinta atrás y así es como debería ser la informática no está bueno que sea un windows un mac o dos y un android y un ios tiene que haber pluralidad porque somos más de 7 mil millones de personas en la tierra y no podemos pensar todos igual y no podemos pasar por las mismas oportunidades todos ni por las mismas situaciones todos entonces tenemos que entender que linux es el lugar que ofrece por lejos mucho más posibilidades para todos el que no lo quiera tomar ahí tiene mac ahí tiene windows y voy a contar una pequeña anécdota el tema que quede claro yo trabajé en librería pocho yo trabajé 15 años en el libro en muchas librerías y muchas distribuidoras biblos beltrame rellina dolmen trabajé para antígona también un montón de librerías me estoy olvidando de varias seguramente le vendí libros a pilas de librerías le vendí libros a gente compré vendí secanje compra venta todo cuando trabajé en pocho en varias sucursales pocho se enojaba y decía cuando algún cliente no sé le molestaba con alguna cuestión yo no estoy de acuerdo con eso igual pero él lo hacía y está bien era su librería y su política o sea bueno sabe que cualquier cosa por titular baja para abajo tiene un montón de opciones y seguía atendiendo como diciendo mira si no te sirve lo que tengo arranca para otro lado bueno esto es lo mismo no te sirve linux no hables de lo que no sabes arranca para otro lado arranca para mac si tenés plata o si querés mostrar la manzanita y arranca para windows si no te querés complicar la cabeza porque si no te querés complicar evidentemente no sos una persona idónea para la informática porque el informático si tiene que complicar y si tiene que salir lleno de barro hasta acá hasta el bigote y si sos mujer y no tenés bigote o si sos mujer con bigote no importa hasta acá hasta acá no porque te morís hasta acá de barro así que anda camina y después vení con eso de los 300 lino y después hablamos en estos dos amores lo que son los divinos totales divinos se van a ir pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe que es un gran profesional y una gran persona y